Muy buenos días, muy buenos mediodías. Es un gusto tenerlos aquí, aquí nos están siguiendo por streaming también. Vamos a iniciar inmediatamente el evento número 3 de esta conferencia impresionante por el Día Mundial de la Libertad de Prensa con el tema transparencia de las plataformas de Internet, una agenda para América Latina, una actividad organizada por UNESCO y Observacom. Y para dar inicio, la referente en la región de UNESCO para temas de información y comunicación, Rosa González, consejera de Información y Comunicación de la oficina de UNESCO en Montevideo. Muchas gracias, Gustavo, y bienvenidos a todos los que están en la mesa, por supuesto, una larga mesa, y a los que están en la sala como a los que están en línea. Bueno, aparte de desearles que tengan una buena sesión, darles la bienvenida, querría expresar un gran agradecimiento con Observacom, con el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, y a su director, Gustavo Gómez, por el compromiso y por la energía que se le pone en la región a estos temas que vamos a cubrir en esta sesión, en el tema de la transparencia de las plataformas de Internet. Los que estuvieron con nosotros el año pasado recordarán que este fue uno de los grandes temas del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la transparencia. Eran tres grandes temas centrales y uno de ellos era el que nos reúne ahora en esta sesión y que quedó reflejado en lo que fue la declaración que se adoptó, la famosa declaración de Windoeck más 30. Esto que quizá a algunos les puede parecer que no es tan importante porque, bueno, declaraciones hay muchas, pero decirles que después de esa adopción por los participantes, como hoy ustedes están aquí y fue hace un año, además de esa declaración con toda la fuerza de ser aprobada por los participantes que representan a sectores tan diversos, luego fue endosada por los 193 estados miembros de la UNESCO, 193 países. Entonces, ahí es donde ya va tomando un carácter de instrumento internacional y lo digo porque en ese instrumento, en esa declaración, se reconoce a la información como un bien común puesto que empodera a los ciudadanos a ejercer sus derechos, reconoce el papel del periodismo en difundir y en crear esa información como bien común y reconoce el papel fundamental que juegan las plataformas digitales en la facilitación de ese bien común, de esa información. Y por último, algo también importante que reconoce la declaración es que no hay soluciones fáciles a esos desafíos precisamente a los que se enfrenta esa información como bien común y que todos conocemos. Hay unas propuestas muy concretas que se hacen en la declaración, no las voy a leer porque tomaría demasiado tiempo, pero una de ellas es la de promover, asegurar la transparencia en todos los sistemas que representan una interacción entre usuarios y contenido en línea, así como los términos y las condiciones de servicio y otros requisitos técnicos. Pero esa necesidad de asegurar la transparencia queda reflejado como algo de vital importancia. Entonces, este último año, ¿qué ha pasado desde estas grandes declaraciones? Bueno, a nivel internacional se han definido los principios, se han hecho propuestas de operacionalización de estos principios, se han trabajado en indicadores de transparencia, se han movilizado a los grupos que tienen que implicarse, a las propias plataformas, evidentemente, pero también a la sociedad civil, para definir y operacionalizar esos principios y llegar a propuestas concretas que funcionen de transparencia. A nivel de región, hemos estado apoyando desde la UNESCO, hay muchas iniciativas, pero desde la UNESCO hemos estado fuertemente apostando por que el sector de la sociedad civil pueda contribuir a este debate con la riqueza de lo que es su conocimiento desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de los derechos y desde una propuesta que pueda ser escuchada como se debe a nivel nacional, a nivel regional. Y para ello, bueno, hemos hecho una serie de investigaciones, de documentos que pueden encontrar, espero, en la entrada de esta sala y si no en el exterior, sobre transparencia de la moderación privada de contenidos, la institucionalidad para esta transparencia, y también decir que se ha apoyado un proceso de búsqueda de consensos entre las propias organizaciones de la sociedad civil que aquí están representadas y que llegaron a una declaración también de consenso entre ellos de cuáles son los próximos pasos y cuáles son los principios sobre los que toda la sociedad civil de la región está de acuerdo. Bueno, al menos 22 organizaciones de la sociedad civil que firmaron esa declaración. Entonces, ya muy brevemente, ¿el objetivo de esta sesión cuál es? Bueno, escuchar de esta búsqueda de consensos, escuchar también de otros sectores, ya fuera o más allá de la sociedad civil, implicar a los representantes de las plataformas para pasar ya a un diálogo multistakeholder, como se dice en inglés, y que conjuntamente podamos llegar a una hoja de ruta común para todos para este año y para los próximos para impulsar estos procesos de transparencia que sabemos que queremos, pero que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Así que muchas gracias y espero que disfruten de la sesión. Muchas gracias, Rosa. Y justamente hablando de esa declaración sobre transparencia de plataforma de la sociedad civil y antes de empezar con los paneles, voy a pedirles, por favor, un pequeño video de un minuto y medio que presenta un poco el tema antes de conversar, hablar. Por favor. La transparencia y la rendición de cuentas de las grandes plataformas de Internet es un derecho que tenemos todos quienes utilizamos estos nuevos espacios públicos en línea. Reconocemos que las grandes plataformas se han esforzado por aumentar su transparencia. Pero estos avances son hasta ahora insuficientes. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas a través de legislaciones inteligentes y adecuadas para que la moderación de contenidos sea compatible con estándares internacionales de derechos humanos. Nos comprometemos a impulsar una agenda y un plan de diálogo con otros actores para lograr más transparencia en Internet, para que haya más libertad de expresión en línea, para empoderar a las personas, y así construir una Internet más libre y abierta. Bueno, muchas gracias. Faltó la firma del perro, pero los demás están todos. Y además nos permitió juntar muchas caras de compañeros y compañeras que están en este tema, pero que no han podido viajar a Uruguay y que allí están reflejados en esa enorme diversidad que por suerte tenemos en América Latina y que hay que mantener, proteger y promover. Vamos a entregarles luego la copia de la declaración para quienes quieran leerlo. Está en español y en inglés. Pero ya sin más, quiero invitar a mi colega Patricia Díaz, co-coordinadora de la organización Datisoc de acá en Uruguay, a presentar el próximo panel. Hola Patricia, buen día. Muy bien, muchas gracias Gustavo. Es decir, tenemos muy poco tiempo y mucho para decir, así que directamente vamos al panel. Este panel se titula La importancia de la transparencia de las plataformas como derecho de los usuarios y para una Internet más libre y abierta. Van a exponer a continuación Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales, artículo 19 México, Centroamérica y Centroamérica. Maricarmen Sequera, co-directora ejecutiva de TEDIC, Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación de Paraguay. Y Lía Hernández, directora ejecutiva de IPANDETEC, Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías de Panamá. Le doy la palabra entonces, sin más, a Vladimir recordándole que tenemos cinco minutos por persona. Adelante, Vladimir. Muchas gracias. Perdón. Lo siento. No sé, está un ruido. No puedo silenciar. Ya. Déjalo, no se siente demasiado. No te voy a descontar los minutos. Tranquila. Bueno, no sé. No, espero que no sea Pegasus o algún, porque sí, tomó una cosa muy extraña. Bueno, ya después de esos ruidos iniciales y de esa apertura, que ojalá que sí no sea algún bicho raro del cual estamos también ahora hablando. Bueno, soy Vladimir Cortés, de artículo 19. En primer lugar, quiero agradecer a Observacom, a UNESCO por la invitación a este panel que resulta crucial, que resulta fundamental en términos de lo que supone ahora las plataformas digitales, en lo que supone ahora la moderación de contenidos. Arrancar diciendo que la transparencia es una parte fundamental de las sociedades democráticas, una lucha histórica por acabar con la opacidad, por proveer a las personas de herramientas cruciales para conocer las entrañas del poder público. Es el derecho que tenemos todas, todos, todos a saber. La transparencia debe ser significativa. No solamente se refiere a los informes, a números agregados, que desde luego son importantes y son avances significativos, pero cuando hablamos del espacio digital, es un elemento que se desprende del derecho de acceso a la información para que las personas usuarias conozcamos de qué forma y bajo qué criterios las plataformas digitales toman las decisiones para moderar contenidos. Como lo ha advertido ya la UNESCO, la transparencia se refiere a las disposiciones de acceso a la información y a los datos, así como la divulgación proactiva. Sin embargo, en el caso de las plataformas de redes sociales, este aspecto no se agota en la presentación semestral, trimestral de informes de transparencia. El cruce entre la moderación de contenidos y el derecho internacional de los derechos humanos se ha convertido en una exigencia desde los organismos internacionales y de quienes los han pedido. Aquí nos acompañan también relatores y ex relatores que han hecho hincapié en cómo las normas de transparencia deben explicar cómo y por qué toman ciertas decisiones. Deben hacer y deben incorporar el marco internacional de derechos humanos. Y lo que estamos viendo también ahora son algo que una colega ha denominado como el populismo normativo. Y frente a eso, frente a estos desafíos que supone la moderación de contenidos, la desinformación y donde se pone también en el centro la transparencia, debemos de considerar, uno, el asedio que haya hacia la libertad de expresión, hacia el ejercicio de la protesta, donde sean también instrumentalizados todo tipo de leyes para callar el periodismo y para evitar este escrutinio. Identificar estos desafíos es un primer paso, pero proponer soluciones implica analizar cuál es la acción más eficiente, legal, proporcional y necesaria para atender los problemas, sobre todo cuando se han multiplicado estas iniciativas legislativas. Para ello, los estados deben identificar cuál es el método necesario y menos restrictivo para lograr la protección efectiva de cada uno de los objetivos tradicionalmente asignados a la regulación, como el pluralismo y la diversidad de la libertad de expresión, teniendo en cuenta la evolución y las funciones de las plataformas digitales en la promoción y protección de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión en línea. Estamos en un momento de definición y señalar que hay un consenso por parte de las organizaciones de trabajar y de apuntar hacia la transparencia. Las experiencias generadas en otros países, como la Unión Europea, con la decisión y con la discusión que hay actualmente sobre la Ley de Servicios Digitales, puede significar una contribución, no para hacer un copy-paste, que suelen también hacerlo muchos de nuestras legisladoras y legisladores, de manera automática, sino como una forma de exigencia. No podemos pensar en un doble estándar, que tenga mayores niveles de protección en unos países, en el caso de la Unión Europea, y pensar que todavía en el caso de las sociedades latinoamericanas tenemos una desventaja enorme cuando se busca algún tipo de desafío y cuando se busca algún tipo de exigencia hacia las plataformas digitales. Por tanto, la transparencia se ha vuelto este consenso y este llamado claro. Necesitamos, como lo decimos también en el video, una regulación inteligente que apunte hacia eso. Y el día de hoy estamos aquí frente a esta posibilidad, de generar este diálogo, de decir, este es un elemento importante en el cual los estados, más que enfocarse en cómo regular los contenidos bajo criterios ambiguos, poco claros, como pueden ser las noticias falsas, o como pueden ser otro tipo de definiciones, que pueden restringir derechos y expresiones legítimas, tenemos ya un punto de partida, tenemos ya un elemento que nos permite a todos y a todas las personas, desde nuestras organizaciones y desde sociedad civil, construir este compromiso y esta ruta hacia una mayor transparencia. Gracias. Muchas gracias por cumplir con el tiempo. A continuación le doy la palabra a Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Muchísimas gracias, Pato, Patricia. Muchas gracias, UNESCO. Muchas gracias, Observacom, por invitarnos acá y participar también sobre este tipo de discusión. Bueno, desde TEDIC estamos trabajando y acompañando también esta declaración y creo que ya Vladimir lo ha adelantado muy bien, cuáles son los focos y las preocupaciones que tenemos como sociedad civil. Así que me encantaría a mí enfocarme en ciertos desafíos muy concretos que hacemos desde nuestra organización, ahora también la coalición, con relación a tres puntos. En primer lugar, lo que creemos es la discusión o el reto principal tiene que ver con qué tipo de transparencia queremos, cuáles son los indicadores que deberíamos tener como temas de transparencia. Y cuando hablamos de transparencia algorítmica, generalmente la duda que tenemos como sociedad civil, ¿qué le vamos a pedir? Entonces, la discusión que se centra generalmente es si hoy la capacidad de estas plataformas de facilitarnos este tipo de información nos entregan en un código donde obviamente lo que estamos presentes aquí no vamos a poder traducirlo, en realidad debemos ser mucho más inteligentes en quizás buscar unas maneras más específicas de qué tipo de información vamos a necesitar. Creo que si nos envían un JSON hoy, en un archivo muy específico, no vamos a poder hacerlo. Entonces, también lo que está pasando es que no vamos a tener no solamente esa capacidad, sino tampoco no vamos a poder decirle que esta información realmente es lo que nos estábamos buscando o qué es lo que queremos buscar realmente dentro de ese algoritmo. Otro tema también desafiante dentro de esta misma línea tiene que ver con las moderaciones de contenido, las moderaciones de publicidad y el desafío de la academia. Vemos que en el norte global sí hay una capacidad también de testing, de análisis actual sobre este tipo de plataformas, incluyendo también plataformas del norte, así como TikTok de otros continentes, sino hoy nuestra academia tampoco tiene la capacidad de poder analizar y acompañar también estas preocupaciones de la sociedad civil. Entonces, ese es el desafío actual de pensar cómo vamos a analizar esos algoritmos en el momento que tengamos esos accesos. Y por otro lado, también otra preocupación que tiene que ver con algo como muy plausible dentro de la sociedad civil y academia, el desafío sería qué queremos, ¿verdad?, en el momento que tengamos estos accesos, o sea, con relación a qué enfoque vamos a darle, además derechos humanos, con relación al pedido de grupos económicos como temas de transparencia algorítmica en temas de publicidad. Y creo que a la academia y a la sociedad civil debería también analizar cómo esos algoritmos están impactando realmente a nuestra democracia. Hay informes que dan esa información como plausible de impacto, pero también ahora, en los últimos tiempos, muchas empresas que financian en temas más de publicidad han denunciado, obviamente, que estos algoritmos no son tan eficientes para sus mercados. Muchas de ellas han demostrado, inclusive, que en otros tipos de plataformas tienen mayor facilidad de vender sus productos y no se debe necesariamente a las pautas. Entonces, están cuestionando y eso también nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente esa eficiencia de esos algoritmos tienen un impacto realmente en el día de la votación en temas más de democracia. En América del Sur hay investigaciones exploratorias como Internet Lab de Brasil, también nosotros acá de Paraguay hicimos ciertas investigaciones de cómo esos comportamientos se traducen en el día de la votación y creemos que deberíamos, como cuando estamos haciendo sugerencias de transparencia, deberíamos también acompañando cómo eso realmente tiene un impacto real en nuestras sociedades. Entonces, hasta el momento, todas las publicaciones de nuestras preocupaciones sobre temas de desinformación en el momento de las votaciones no han demostrado realmente en el día de la votación la gente finalmente va a votar al candidato que quiere votar. No es que están todavía inducidos por este tipo de tecnología. No sabemos si es normal, ¿verdad? Pero al menos en las últimas elecciones no se ha podido concluir que eso realmente tiene un impacto real. Entonces, también tenemos como esa pregunta de cuánto es plausible, ¿verdad? El impacto de esta y por lo tanto, obviamente, las transparencias deberían enfocarse también hacia esas preguntas. Y bueno, por otro lado, también tiene que ver con las autoridades de aplicación. Es importante pensar en un espacio de gobernanza donde todas las mesas multi-stakeholders tengan esa capacidad de poder analizar este espacio. Y por otro lado, también una auditoría ciudadana de estos espacios de autoridades de aplicación tanto a nivel nacional como también la regional. Y bueno, como último punto concreto, creo que estamos en una oportunidad de América Latina de generar estos indicadores desde el sur global con una mirada, ¿verdad? más pensada a nuestras realidades, nuestras capacidades y también observando lo que está pasando en el norte, pero bien, por sobre todo enfocándonos a lo que nosotros vamos a tener en este momento la capacidad de traducir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. A continuación, le doy la palabra a Lía. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lía Hernández. Soy directora ejecutiva de Ipandetec, una organización basada en Ciudad de Panamá, pero trabajando el tema de derechos digitales en todo Centroamérica. Agradecer muchísimo a UNESCO por la oportunidad y sobre todo a Observacón, quien ha tomado la iniciativa de poder firmar esta declaración en nombre de algunos de los miembros de la sociedad civil presentes en este foro. Desde el punto de vista del trabajo que realizamos desde Ipandetec y sobre todo considerando, principalmente, el tema de la moderación de contenidos involucra a los usuarios de Internet sobre sus derechos como usuarios de estas plataformas y qué podemos hacer para que este Internet sea tan libre y abierto. Creo que mis compañeros han mencionado los principales desafíos que tienen desde el punto de vista técnico y regulatorio, pero también crea el desafío de cómo poder transmitir esta información y cómo poder educar a la ciudadanía sobre los principales derechos que tienen con respecto al uso de las plataformas y qué alcances o qué medidas y qué limitantes tienen que tomar en cuenta al momento de utilizarlas. Yo, basado en el trabajo que hacemos en Centroamérica, me permito decir que la mayoría de los usuarios digitales en Centroamérica tienen un conocimiento muy escaso y si a alguno le preguntamos sobre el tema de moderación de contenido, va a ser muy difícil que alguien te pueda explicar en términos claros qué es lo que realmente es la moderación de contenido. Así que por ahí deberíamos empezar por educar, llegar en términos claros y sencillos a esos usuarios cuáles son sus derechos en las plataformas y qué alcance tienen y no verlo como que la plataforma le está haciendo un favor en poder utilizar las mismas. En parte, por el parte del tema de la regulación, es otro gran desafío que tenemos en la región centroamericana, sobre todo considerando que algunos países de la región, llámese Honduras, Panamá, Guatemala, han hecho intentos legislativos para regular proyectos que de una manera u otra tratan el tema de la moderación de contenido, si se pudiera decir de esa manera, pero una moderación de contenido la cual suele estar basada en los modelos regulatorios europeos. Y como suelo mencionar en la mayoría de mis encuentros con parlamentarios, diputados o congresistas en el Centroamérica, si bien la Unión Europea tiene modelos regulatorios que pueden ser replicables en la región, las necesidades y las realidades de la Unión Europea son muy distintas a las realidades de Centroamérica y por lo tanto no podemos hacer un copy-paste de un proyecto el cual involucre o provoque lo que es una confusión y sobre todo una violación a las principales garantías fundamentales de los individuos de la región, que es lo que ocurre cuando los diputados con una falta de conocimiento en el tema quieren promover ese tipo de iniciativas. Y también es muy importante señalar y como lo han mencionado mis compañeros anteriormente, la entrada en conflicto o esa poca definición de la diferenciación entre lo que es el acceso a la información y la transferencia con respecto a otros derechos que pueden también estar involucrados en el usuario del Internet al momento de usar las plataformas como pueden ser sus derechos basados en la protección de datos personales y la privacidad. Como para algunos lo que es acceder a la información puede involucrar también una violación a su privacidad. Y es sobre todo muy importante dejar claro con el apoyo de las autoridades como ha dicho Mari Carmen que realmente es una autoridad que vea por estos intereses y que no sean autoridades de acceso a la información pública o de protección de datos de los países quien quieran llevar la iniciativa o promover la agenda en el tema de la educación de contenidos. Porque creo, me pinto muy personal, que son temas que involucran a otros sectores de la sociedad gubernamental de nuestros países y que lastimosamente no tienen el conocimiento en el tema. Es importante señalar también que el diálogo de las plataformas en el diálogo con las plataformas digitales y con los miembros de la sociedad civil es muy fluido. No podemos decir que no tenemos ningún tipo de contacto con los representantes de las plataformas en nuestra región. El diálogo y la conversación existe. Sin embargo, ¿qué tan importante es para ellos poner en agenda un tema como la moderación de contenidos en países como Centroamérica? Los cuales para otro tipo de temas es muy escaso o muy limitante, muy lento el tiempo de respuesta sobre algún tema que queremos implementar. Llámese temas de reportes por casos de violencia digital o en línea. Siempre cuando hacemos un reporte de Centroamérica la principal queja que tenemos como región es señalar que el tiempo de respuesta es muy lento con respecto al tiempo de respuesta en otras partes del mundo. ¿Cuál es la diferenciación en aplicar medidas o poner en agenda estos temas con respecto a otras partes del mundo? Entonces creo que eso es muy importante y que los miembros del panel que representan estas grandes plataformas y que representan los intereses de estas empresas puedan indicar qué es lo que están haciendo para promover este diálogo y no únicamente el diálogo con la sociedad civil como nosotros como representante de los usuarios sino también el diálogo o la concientización sobre el tema con directamente los usuarios de Internet que es súper importante porque muchas de nuestras organizaciones representan un sector de los usuarios pero no todas podemos llegarles a todos los usuarios de Internet que están haciendo al respecto y que sea mucho más que una simple formulación o posteo o publicación en sus medios digitales de las cifras de los últimos seis meses que han realizado en su respectiva compañía muchas gracias muy bien muchas gracias a los tres la verdad que en sus presentaciones flash pasaron por un montón de temas que resaltan la importancia de la transparencia a continuación sin más le paso la palabra a Fabián Berner que va a moderar el siguiente panel muchas gracias Patricia muchas gracias a todos los panelistas por la velocidad y por el cumplimiento del horario reitero que tienen cinco minutos cada uno ahora vamos a hablar de buenas prácticas compromisos y desafíos para la transparencia de las plataformas de Internet y nos van a acompañar en este panel Raúl Echeverría director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet Amalia Toledo especialista de políticas públicas de Wikimedia Carolina Aguerre de la Universidad de San Andrés en Argentina y Edison Lanza del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano así que sin más le doy la palabra a Raúl Echeverría hola bueno buenos días a todos bueno finalmente logré hacerme mi espacio acá me preocupé un poco cuando vi que llegué y no tenía silla dije bueno se ve que como soy el único que viene del sector privado me dejaron perdón Gustavo pero te advertí que esto no te iba a salir gratis bueno pero aquí estamos bueno primero quería hacer marcar algunos consensos muy interesante el video inicial y yo me sentí muy representado fundamentalmente cuando dicen bueno las plataformas han hecho esfuerzos de mejorar sus niveles de transparencia pero no es suficiente y a mí me parece que eso está perfecto porque nunca es suficiente y lo complementaba Vladimir cuando decía que la transparencia es un elemento fundamental como base de los sistemas democráticos y yo estoy muy contento de muchos avances que hemos hecho en muchas áreas de las relaciones con los gobiernos y hay mucho más transparencia por lo menos en el país donde yo vivo que hace algunas décadas pero creo que nunca estamos conformes siempre queremos más entonces me parece que está bien creo que yo suscribo yo suscribo el planteo de que tenemos que trabajar por más transparencia también en esta área que es el área del funcionamiento de las plataformas hoy no podemos hablar porque tenemos pocos minutos no podemos hablar de todo lo que se ha mencionado de moderación de contenidos y de otras cosas que también merecen una discusión bueno se están discutiendo en otras salas quería hacer énfasis en algo como dar inicio de la conversación que es en algo que está en la declaración de Windhoek más 30 en el punto 9 específicamente que es remarcar lo positivo del desarrollo digital las plataformas las herramientas digitales han contribuido a una mejora sustancial en darle la posibilidad en darle voz a poblaciones vulnerables a poblaciones oprimidas a periodistas independientes o sea hoy la diferencia que tenemos en cuanto a las capacidades de ejercicio de la libertad de expresión por supuesto los problemas que enfrentamos los obstáculos barreras son enormes pero tenemos una capacidad que no teníamos en el pasado antes de que existieran estas herramientas digitales ayer veía un diálogo en Twitter entre dos periodistas uruguayos donde uno publicitaba el evento de un periodista muy conocido publicitaba esta conferencia y con el título del periodismo bajo asedio digital y otro periodista también muy conocido decía ¿cómo asedio digital? yo hasta ahora pensaba que lo digital era positivo para nosotros entonces bueno puede haber un sesgo en esa mirada creo que hay que partir entonces de valorar lo positivo y de que todas las soluciones tenemos que trabajar en mejorar pero no en destruir digamos lo que hemos mejorado la mayor transparencia es clave para una conversación pública saludable y por lo tanto es clave también para todas las empresas que son miembros de la asociación latinoamericana de internet y por eso estamos absolutamente comprometidos en todos los diálogos en todas las oportunidades que tenemos nos acompaña hoy aquí el relator de libertad de expresión de las américas que está liderando un diálogo sobre sobre distintos temas pero uno de ellos es la moderación de contenidos y estamos altamente comprometidos con ese proceso estamos haciendo todo lo que podemos y si podemos hacer más haremos más y una cosa que nos parece fantástica de ese proceso es que parte de la base de reconocer que una parte importante del problema está en la calidad del debate público como dice Pedro Vaca y no lo quiero hacer una citarlo él mismo puede representarse a sí mismo pero hay algo que él dice en muchas oportunidades que es decir bueno si la calidad del debate público es mala entonces no podemos esperar que la representación de ese debate en el mundo digital sea milagrosamente buena entonces ahí está una parte del problema y nosotros estamos comprometidísimos con ese diálogo y con cualquier diálogo multistakeholder que apunte a mejorar estas condiciones contra lo que algunos puedan pensar o tal vez sea un elemento que pasa inadvertido pero la confianza de los usuarios es un factor crítico de éxito para las plataformas digitales en cualquier ámbito en plataformas de contenido comercio electrónico servicios financieros las plataformas digitales funcionan viven de la confianza de sus usuarios y por lo tanto para nosotros este componente de transparencia es un componente central de la agenda y donde siempre nos van a encontrar hay una ya existen por supuesto una multiplicidad de herramientas que están disponibles que son distintas a veces una plataforma tiene herramientas de cierto tipo otras de otro pero si existen un montón de plataformas claro hay dos tipos de brechas o de gaps como podríamos decir hay una brecha que es una brecha de expectativas de decir bueno si las herramientas son suficientes para lo que queremos o no son suficientes ese es un gap y el otro gap es el gap de información de que muchos usuarios y también organizaciones por supuesto no conocemos o no conocen la totalidad de las herramientas que se encuentran disponibles y en ese gap de información yo incluiría algo que escuché recién en otra sesión que alguien hacía mucho énfasis dos speakers hacían énfasis en lo que tiene que ver con el gap cultural o sea a veces puede haber herramientas que están disponibles pero de repente no están disponibles en el idioma local en la lengua local hay bueno la multiplicidad la diversidad de lenguas es afortunadamente muy grande y bueno hay que cuidar eso hay que trabajar juntos en que eso mejore ¿cuáles son algunos de los problemas que vemos? es imposible muchas veces en algunos países se intentan promover estándares de transparencia normas de transparencia que son demasiado específicas y que son muy distintas a lo que hacen las plataformas en otros lados la fortaleza de las plataformas es tratar justamente la razón del éxito es tener un producto que pueda ser ofrecido universalmente con algunas adaptaciones por supuesto pero no tener 100 productos diferentes o sea el mismo producto en 100 versiones distintas porque eso directamente afecta la razón fundamental del éxito o sea destruye el negocio entonces eso es una justificación para que haya a veces ese voluntarismo creo que alguien hablaba del voluntarismo regulatorio que lleva a tratar de promover cosas que no son implementables porque si hacemos si se implementan estas normas en el país entonces también hay que atender las particularidades del país B, C, D y eso es absolutamente imposible es una de las razones por las cuales es importante que estas cosas se debatan a través del proceso de diálogo internacional ¿cuáles son algunas? no quisiera hablar 30 minutos de esto pero bueno tenemos un tiempo limitado por eso voy a terminar las medidas de transparencia tienen que ser razonables y proporcionales no tienen que ser discriminatorias en relación a los servicios digitales en relación a lo que son los servicios que existen en el mundo físico real o sea muchas veces se le exigen mayores transparencias y no quiero no quisiera poner ejemplos en relación por ejemplo a los medios públicos de comunicación pero existen muchas de más transparencia que se le exige a las plataformas o por ejemplo como bueno vimos ahora en el proyecto en el 2630 de Brasil que se ha debatido mucho cantidad de usuarios efectivos de una plataforma en el país bueno primero es difícil de definir qué es lo que eso significa pero además a un restaurante no se le preguntan cuántas personas entran en un restaurante por año o a un supermercado puede haber otros indicadores en qué franja de usuarios estás cuánto es tu nivel de facturación pero hay cosas que no tienen sentido y que pueden afectar los factores de competitividad de las empresas otras que afectan el core business o sea el directo del negocio no pueden pedirme que la receta del dulce de leche que es más exitoso de Uruguay le puedo decir más qué ingredientes tienen pero no le puedo decir cómo lo hago porque entonces eso afecta significativamente mi negocio la información a veces también se pide mucha información que puede teóricamente podría ser positiva pero a veces cuando se dice bueno y cómo se hace para detectar este tipo de comportamientos bueno pero ese tipo de comportamientos justamente las plataformas trabajan en tratar de anticiparse a la detección de comportamientos que son pornografía infantil en discurso de odio a publicar el 100% de los procesos que se llevan para eso significa dar un manual a los que hacen un uso malintencionado de las redes de cómo tienen que evitar esos controles tenemos que trabajar juntos sin lugar a dudas seguir trabajando juntos en definir estándares a nivel internacional de manera entre todos los actores para no solamente la definición de estándares sino también en cómo cerramos esos gaps tanto de expectativas como de información y por último estoy de acuerdo con lo que decían los tres oradores anteriores que era en relación a la regionalidad perfecto tomar todos los ejemplos del mundo como referencias y como aportes valiosos pero tenemos que desarrollar nuestros propios enfoques en América Latina muchas gracias y perdón gracias Raúl ahora vamos a escuchar a Amalia Toledo especialista de políticas públicas de Wikimedia gracias Fabián y gracias también a UNESCO y a Observacom por organizar esta sesión realmente estoy muy contenta y honrada de estar aquí representando a la fundación Wikimedia que justamente trabaja para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento humano una misión que tenemos es justamente empoderar a las comunidades de lectoras y colaboradores de Wikimedia a que este esfuerzo en sus esfuerzos por lograr este por lo que trabajamos y creemos que la defensa contra la censura contra la protección y la protección de la privacidad perdón son esenciales en ese esfuerzo cuando no hay transparencia cuando se eliminan hechos que son precisos o cuando la gente tiene miedo de compartir información el conocimiento libre y el trabajo de la fundación para hacer disponible conocimiento globalmente se ven amenazados la Wikimedia es una plataforma es la fundación que acoge y mantiene los proyectos Wikimedia es una fundación sin fines de lucro que hace un trabajo tecnológico pero realmente el gran trabajo de transparencia está en el mismo modelo descentralizado de Wikimedia que gestionan que administran y que desarrollan las comunidades de Wikimedia la transparencia es súper esencial es la piedra angular de este movimiento de Wikimedia que no es sólo la fundación la fundación hace parte de este movimiento pero que también son las comunidades las que mantienen este movimiento vivo y abierto y para la transparencia además ayuda a esa libertad de expresión a que se pueda ejercer la libertad de expresión en estas plataformas en los proyectos de Wikimedia para que esos proyectos funcionen y crezcan la privacidad además es súper importante una de las cosas interesantes en todo esto escuchando también a Raúl es que es política de la fundación la recogida mínima de documentos cualquiera puede editar por ejemplo algún artículo de Wikimedia sin tan siquiera tener una cuenta dentro de la plataforma entonces pocos datos se piden cuando alguien quiere tener una cuenta dentro de los proyectos de Wikimedia y a pesar de eso de los pocos datos que recogemos somos capaces de tener estadísticas y números que muestran el número de usuarios de editores activos en cada país así como las visitas a veces resulta paradigmático que esto sea tan difícil en otras circunstancias en otros proyectos y con mucho más fuerza económica pero también es importante mencionar como decía son proyectos que son gestionados por la comunidad la comunidad es la que establece las políticas no es la fundación la comunidad las va desarrollando con el pasar del tiempo la comunidad es la que se encarga de hacer la aplicación de esas políticas la comunidad es la que resuelve los conflictos sobre contenido porque obviamente es común que hayan desacuerdos y disputas dentro de los proyectos en los contenidos en lo que se comparte en lo que existe en los proyectos pero es la comunidad la que decide para nosotros es vital que sea la comunidad la que decida qué es lo que pertenece cuál es el contenido y la información que pertenece en los proyectos la fundación a duras penas llega a resolver los conflictos que simplemente no ha podido resolver la comunidad o por obligaciones legales que tenemos que llegar ahí y cada petición que se hace se revisa muy detenidamente para ver si podemos revertir o volver hacia la comunidad y que la comunidad lo resuelva sin que tengamos que intervenir nosotros es también una forma de check and balance la transparencia es para nosotros una forma de check and balance la fundación no toma decisiones sin que no haya habido una consulta o haya un consenso de parte de la comunidad para que la fundación pueda tomar una decisión y eso se hace a través de la transparencia que nos las exige la propia comunidad todo el tiempo y hay una confianza aquí y la transparencia nos ayuda a tener esa confianza con esas mismas comunidades ¿qué desafíos hay? hay desafíos hay muchos desafíos sobre todo cuando hablamos de regulación lo que estamos viendo es que alrededor del mundo incluido a esta región del mundo hay propuestas regulatorias que están sobre todo pensadas para un poco contener el enorme poder de las grandes plataformas comerciales y en esto se olvidan de que internet es un ecosistema donde no solamente existen las grandes plataformas comerciales están ahí por supuesto y tienen un enorme poder y una enorme presencia pero habemos otro tipo de espacios y de proyectos en internet que quedan sumidos en estas regulaciones y no estamos ni por mucho ni por de cerca opuestos a la regulación de eso voy a hablar brevemente ahora pero lo que nos parece es que la regulación tiene que ser más inteligente la regulación tiene que ayudar a empoderar a las personas como es nuestro intento con el modelo operativo de Wikimedia donde las personas saben que estamos haciendo con sus datos las personas los pocos que recogemos las personas saben cómo se toman las decisiones porque todo eso está transparentado en los proyectos las personas tienen la capacidad de discutir y lo que queremos es que estas regulaciones no obliguen a la fundación ya todo este modelo operativo a adoptar modelos centralizados del tipo de las comerciales queremos que este modelo comunitario descentralizado se mantenga crezca perdure se fortalezca y en eso es que creemos que cualquier medida de transparencia si bien nosotros creemos que tenemos somos un modelo de buenas prácticas de transparencia sabemos que la regulación y las ideas que van surgiendo van a ayudarnos a tener incluso mejores prácticas porque no tenemos todo solucionado nosotros y en ese diálogo podemos encontrar formas de hacer de tener muchas mejores prácticas y políticas de transparencia gracias gracias amalia rápidamente le paso la palabra a carolina guerra de la universidad de san andrés bueno voy a ser muy breve primero que nada me parece que se han dicho muchas cosas sumamente interesantes y no las quiero repetir sino basarme sobre ellas en primer lugar es necesario digamos pensar y seguir avanzando una agenda de regulación o mejor dicho de gobernanza como a mí los que me conocen que a mí me gusta mucho pensar en gobernanza tecnología en relación a los temas de transparencia teniendo en cuenta siempre que la transparencia es acotada digamos lo que nos va a poder dar lo que vamos a poder lograr si queremos decir nuestra agenda es puramente un desarrollo digamos de una comprensión más acabada del fenómeno de la transparencia creo que como ya se dijo hay un tema fundamental y pasa por la ciudadanía pero también pasa por los hacedores de políticas públicas los usuarios en comprender efectivamente que son estas plataformas desde las no comerciales como Wikimedia y desde las comerciales como todas las otras que mencionaba antes Raúl en relación a esta moderación de contenidos y estas estrategias hoy como están atravesadas por no solo por factores legales y términos y condiciones que era una discusión que se podía tener hace 10 años sino por la moderación de contenidos y demás en formato algorítmico porque la forma digamos esta tecnología implica digamos una serie de cuestionamientos sobre cómo podemos hacer avanzar una agenda de transparencia teniendo en cuenta efectivamente las limitaciones que también tiene la práctica de este concepto entonces creo que en primer lugar pensando en buenas prácticas creo que efectivamente entender qué instrumentos y qué limitaciones tiene el pedir digamos esta transparencia como si eso no fuera a garantizar todo me parece que tenemos que tener en claro que es un primer paso fundamental necesario pero claramente no suficiente creo también que tenemos que seguir avanzando como nuestra región de América Latina tiene estados y tiene un aparato digamos regulatorio y de desarrollo de políticas públicas que competen a cada estado en nuestra región pero también tenemos que reconocer la insuficiencia digamos que podemos lograr como región en efectivamente tener peso o incidencia con las grandes plataformas si actuamos de esta manera me parece que tenemos que seguir trabajando y fomentando todos los procesos que impliquen un trabajo colaborativo un trabajo regional un trabajo donde se fortalezcan mecanismos como el de la SID y otros mecanismos incluso vinculados con la gobernanza de internet más tradicional porque es ahí donde vamos a poder lograr tener una mayor incidencia sobre estas agendas de las de las grandes plataformas digo los estados o sea Lee habla de Centroamérica hablemos de Uruguay tres millones y medio lo que representa en términos de usuarios de volumen el diente digamos que pueden tener digamos estos estados más pequeños en términos de influir en estas agendas me parece que está mostrando la necesidad de que realmente se trabaje en forma más mancomunada y en este sentido también decir que me parece que solamente con regulación como decía antes no vamos a poder avanzar todo lo que queremos creo que hay otros abordajes que no tenemos que dejarlos olvidados que tienen que ver con distintos procesos en distintas capas nacionales subregionales regionales de múltiples partes interesadas con dinámicas de monitoreo con dinámicas de consultas porque nunca vamos a tener la capacidad regulatoria en los próximos años que puede llegar a tener por ejemplo la Unión Europea para promover estas legislaciones que promueve no tenemos esas tradiciones ni en términos de todos los derechos pero ni tampoco en términos de la capacidad regulatoria entonces me quedo digamos como en resumen digamos buscando subrayar digamos que tenemos que privilegiar un entendimiento y una capacidad no solo de ver que es lo que dice más el discurso y el enfoque de la transparencia en términos digamos teórico sino entender y para ese entendimiento necesitamos un desarrollo de capacidades en múltiples niveles y necesitamos seguir avanzando un enfoque digamos regional entre los actores que nos permita digamos tener una mayor capacidad de incidencia porque también hay mucha evidencia de algo que también se señaló antes y con esto cierro digamos de que la academia en nuestra región está muy poco capacitada para poder desarrollar estas auditorías en transparencia algorítmica se trabaja muy poco con sociedad civil y con otros actores y también la sociedad civil de la región no es la misma que la sociedad civil articulada a las mesas de trabajo con las grandes plataformas de internet en Estados Unidos por ejemplo se sabe y hay estudios entonces la única forma de poder avanzar mejor es mostrando digamos una fuerza más equilibrada y desarrollada en conjunto con los distintos actores muchas gracias gracias Carolina pasamos rápido a Edison porque estamos atrasados ya buenos días o tardes ya en 5 minutos puedo decir de transparencia que estoy de acuerdo totalmente con la transparencia siempre que se habla de los otros no la mía como decía un amigo cuando hablaba de acceso a la información pública y creo que en este tema pasa algo semejante en primer lugar creo que se ha presentado muy bien en este panel el tema en 2019 cuando publicábamos la declaración conjunta sobre los desafíos de los próximos 10 años de libertad de expresión cuando me tocaba ser titular de la relatoría decíamos bueno tanto el papel del Estado en Internet como el de las plataformas en la moderación de contenidos es uno de los desafíos más acuciantes de los próximos 10 años para el Internet libre y abierto y creo que todos acá coincidimos en segundo lugar también coincidieron que las plataformas digamos tanto por sí mismas como a propósito del reclamo de los organismos internacionales y de la sociedad civil han avanzado y han implementado muchas de estas exigencias hace algunos meses lanzábamos con el Interamerican Dialogue un informe sobre el Oversight Board de Facebook y un componente importante que trajo esta novedad lo decíamos ahí es que está impulsando y empujando una mayor transparencia incluso más allá de lo que las plataformas declaraban que publicitaban es decir ha habido conflictos amistosos digamos entre el Oversight Board y en este caso Facebook porque para tomar determinadas decisiones de moderación de contenido el Oversight Board le ha exigido a Facebook mayor transparencia tanto en casos concretos como en determinadas políticas por lo tanto digamos hay ahí un camino de doble vía bien interesante en segundo lugar felicitar a las organizaciones de aquí presentes por trabajar en este esfuerzo conjunto yo creo que está dando muy buenos resultados a nivel regional es cierto no tenemos una institucionalidad como la Unión Europea pero sí como hincha ferviente del sistema interamericano de derechos humanos creo que tenemos ahí y que en conjunto con Naciones Unidas un espacio que tal vez otros continentes como Asia como el Medio Oriente por ejemplo no tienen y por lo tanto creo que para un tema como este hay que aprovecharlo y recuerdo cuando en el año 2001 o 2002 empezaba la discusión sobre la necesidad de tener estándares sobre acceso a la información pública no se crean que los estándares que hoy tenemos siempre existieron no existían y no los teníamos y en aquel momento después claro por suerte las sociedades se apropian de las conquistas de los estados recuerdo a viejas glorias del grupo de Oaxaca que se reunían en México para delinear lo que luego fueron las ideas germinales de los principios de acceso a la información pública la declaración del centro cárter donde varios de nosotros estábamos en aquella época convocados de la sociedad civil de la región en fin una cantidad de hitos como este que ustedes acaban de mostrar hoy que fueron jalonando el camino para que luego tal vez 8 o 9 años después en 2011 se aprobara la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública y hoy tengamos 23 leyes de acceso a la información pública con estándares comparables a partir de todo ese proceso por lo tanto creo que es bien importante tener no vamos a tener un estándar regional sin tener estos procesos antes por lo tanto me parece fundamental empujar en ese sentido y por último digamos de algún modo referirme al debate que subyace a todo esto y que hoy también ha estado presente si es bueno que camino seguimos para llegar a una mayor transparencia que digamos de algún modo genere un consenso que nos satisfaga y que mejore la calidad digamos de la información que existe sobre el poderío que tienen obviamente las plataformas y la importancia de mantener determinadas distinciones respecto a internet ahí en ese sentido yo diría dos cosas primero que cuando hay una cuando ha habido una regulación en transparencia quiero decir con cierta sensatez las plataformas las han cumplido por ejemplo ahora tenemos la nueva ley o act de servicios digitales de la Unión Europea pero recuerdo que hace 5 o 6 años Alemania aprobó la ley contra los discursos de odio con una serie de exigencias obligaciones sobre transparencia yo fui uno de los que dije en aquel momento junto a David Kay que no estábamos de acuerdo con la intervención que había en contenidos por parte de esa ley lo que la ley obligaba a hacer a las plataformas pero si resulta interesante a lo largo de los años decir que las obligaciones de transparencia que esa ley impuso que las cumplieron que las plataformas en buena medida las cumplieron y han informado a través de reportes periódicos ha permitido discutir sobre esa ley y también sobre una cantidad de informaciones que no teníamos sobre cómo se incide desde los estados y desde las plataformas en los discursos en ese caso de odio pero quiero decir siguió funcionando la internet siguió siendo útil para los alemanes en buena medida y se cumplieron las obligaciones de transparencia por lo tanto es un camino que uno podría decir bueno podríamos transitarlos si llegamos a determinados acuerdos regionales y estándares mínimos regionales y ahí para cerrar y para dejar como siempre el signo de interrogación abierto decir que bueno que queda mucho camino por andar porque cuando uno construye estándares de transparencia tiene que saltar de los principios a algunas disposiciones concretas y ahí como decía Raúl bueno tampoco nos podemos pasar de rosca y digamos ir a un detalle que en determinada manera vuelve imposible el cumplimiento y nos estropela la herramienta pero si me parece que hay una serie de yendo otra vez a la historia de dimensiones que sería interesante empezar a definir para ver si hay algunos consensos al respecto como tienen que verlo por ejemplo los sujetos obligados a mi me parece que tiene que haber una integralidad que no solo le tenemos que pedir a las plataformas transparencia en estos temas de contenido también se la tenemos que pedir a los estados porque muchas veces a través de la plataforma son los estados los que determinan que se bloquea que se filtra que se baja etc. con distintos actores estatales pero bueno sujetos obligados dimensiones hasta donde vamos qué tipo de información qué tipo de reporte todo el tema algorítmico etc. creo que nos indican que ahí hay un camino pero lo interesante en esta reunión es que como dicen el río a veces da muchas vueltas pero sabe a dónde llega y nosotros creo que hoy ustedes están presentando que hay un sentido hacia dónde caminar gracias 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 Edison Gustavo gracias Fabián bueno tenemos en los últimos 10 minutos pero es de alguna manera mirar hacia adelante cómo sigue esto qué iniciativas hay qué hoja de ruta qué es lo que está pensando por ejemplo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión qué está pensando este conjunto de organizaciones sociales que ha firmado la declaración cuéntenos bienvenido Pedro Vaca gracias por estar acá cuéntenos qué está haciendo la Relatoría en materia de transparencia variación de contenidos cuándo tenemos la ley modelo esa que no, no muchas gracias en primer lugar a Observacom a todas las organizaciones presentes a la UNESCO y empiezo por algo que que para la oficina es una preocupación es que hay como una suerte de mantra cuando hablamos de estos temas y es que decimos bueno toca trabajar para que esto sea compatible con estándares de democracia y derechos humanos y a mí no me termina de quedar claro y pongo una pregunta si eso es una aspiración o si eso es un temor actual es decir si buena parte de lo que está ocurriendo en el entorno que habitamos pareciera que se nos está escurriendo por los dedos lo que entendíamos o teníamos o teníamos de democracia es lo que entendíamos y teníamos o tenemos de derechos humanos y creo que esta reflexión es importante porque todos los actores en sus distintos niveles de responsabilidad y poder también seremos de cierta manera responsables por lo que estemos haciendo lo que estemos dejando de hacer en este momento es una generación clave para trabajar estos temas desde lo que hemos podido ver digamos durante este año y medio hay varios procesos activados en la región hay una ansiedad parlamentaria importante y eso también ha hecho que incluso buena parte de las organizaciones acá presentes y también la misma oficina de la relatoría tenga que acudir a de cierta manera entender atajando penaltis de último minuto en la ansiedad parlamentaria de países polarizados y ahí hay de todo digamos ahí ha habido desde procesos express decretos de poderes ejecutivos que intentan cambiar de un día a otro el funcionamiento de algunos componentes relacionados con los que hemos venido hablando hasta procesos largos digamos estructurados y particularmente hay uno que ha tomado bastante tiempo donde un poco el mensaje amargo viene en estas cosas que yo creo que son muy complicadas de la inserción de un artículo que nunca fue discutido a último momento y que puede terminar digamos lastimando todo un proceso es decir creo que y ahí yo hago un llamado también como a la integralidad de los procesos de participación son procesos complejos son procesos que necesitan de muchos actores pero son procesos que también requieren de que digamos la inserción del artículo al último minuto puede ser algo bastante común en nuestras democracias pero es algo que puede digamos sacrificar procesos de discusión muy amplios y aquí digamos no estoy hablando de nada de contenido ni de transparencia pero me parece que también es importante hablar de ciertas bases o de ciertos rieles sobre los cuales estas conversaciones pueden transitar algo que yo creo que es un desafío de esta comunidad digamos la que se reúne alrededor de la unesco digamos es y por eso creo que transparencia y debido proceso son digamos dos ingredientes trascendentales es que la obsesión externa o la principal prioridad externa está alrededor de los contenidos de los contenidos dañinos de los discursos de odio de los discursos perturbadores de hecho yo suelo advertir cierta confusión entre el discurso perturbador y el discurso dañino y como estas conversaciones también son sensibles a la hora de hablar de límites a la libertad de expresión nos ha costado mucho y lo dirá más Edison que yo estructurar y tener un marco jurídico interamericano de libertad de expresión que no puede quedar tampoco al calor de las ansiedades de un momento como este y aquí es importante también advertir otro componente que tiene mucho que ver con nuestra comiencia digital y es la propaganda institucional yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo pero estamos viviendo tiempos donde la propaganda oficial y la propaganda institucional puede ser intensa cierro con dos ideas la primera creo que la disponibilidad de recursos humanos de las partes de las múltiples partes interesadas no es equivalente es decir el nivel de conversación que se tiene con organizaciones de sociedad civil y la industria por ejemplo no es el mismo que se tiene con los estados y no se tiene con todos los estados de la región cuando uno aspira a tener un interlocutor de parte de los estados y se habla de derechos humanos lo llaman a carteras de interior o de gobierno cuando uno quiere hablar de tecnología lo mandan a carteras de tecnología pero esa intersección entre esos dos mundos no está disponible en todos los estados y creo que eso es importante plantearlo en este foro una cosa es la información que se ofrece y la que ofrecemos y otra cosa es la información mínima necesaria para salvaguardar democracia y derechos humanos y hacia allá es que creo que van a ir construyéndose algunos de los caminos uno de ellos es el diálogo que está impulsando la relatoría gracias Pedro estamos muy expectantes y además colaborando mucho desde Sociedad Civil también con ese diálogo interamericano que se plantea cuestiones mucho más incluso más amplias que esto de la transparencia y al que estamos confiados de que con tu liderazgo puedas llegar a plantear buenos caminos para encarar estos temas tan complejos y tan sensibles e importantes para terminar unos minutos para alguien de Sociedad Civil que ha participado en todo este proceso viene de Brasil de Intervoces Olivia Bandeira bienvenida gracias Gustavo buenos días a todas todos en primer lugar me gustaría saludar a UNESCO por la iniciativa de discutir la transparencia de las plataformas y también por la invitación UNESCO y Observacom para este debate bien Intervoces es parte del esfuerzo articulado por Observacom para construir una agenda desde América Latina con el objetivo de avanzar en una perspectiva regional en torno de la urgente necesidad de regular las plataformas digitales hay muchas contribuciones sobre por qué regular las plataformas y por qué presentar una perspectiva latinoamericana yo me gustaría solamente de enfatizar el contexto histórico de la región brevemente que presenta debilidades en la consolidación de las democracias que se vean afectadas por un contexto histórico de concentración mediática poco acceso a internet falta de pluralidad y diversidad y que sigue siendo afectada por el poder creciente de los monopolios digitales y sus impactos en la circulación de contenidos y también impactos específicos que afectan especialmente a los grupos minoritarios afroamericanos mujeres indígenas población LGBTQIA más periodistas comunicadores populares defensores y defensores de derechos humanos que se podrían beneficiar de un internet libre y abierto pero no están se beneficiando ante eso varias organizaciones que estamos en este evento lanzaron en 2019 el documento estándares para la regulación democrática de las grandes plataformas digitales que garantice la libertad de expresión en línea y un internet libre y abierto tenemos algunos ejemplares acá para distribuir que es el resultado de un amplio debate de consultas públicas uno de los puntos centrales del documento es precisamente la necesidad de transparencia de las plataformas y aquí desde Intervoces me gustaría enfatizar que la transparencia y la rendición de cuentas no son ejemplos de buenas prácticas sino que son deberes obligaciones de las plataformas digitales por su carácter de monopolios y oligopolios y por haberse convertido en servicios de interés público una vez que equivocadamente influyen en el debate público entonces quería enfatizar que las obligaciones de transparencia no pueden ser tratadas como un costo o un factor que obstacularice la innovación o la competencia como han comentado algunas veces las empresas pero que estos intereses privados no pueden ser más importantes que garantizar el debate público los derechos de los usuarios y la libertad de expresión bien desde que lanzamos los estándares hemos estado trabajando en ampliar el diálogo en América Latina a fines del año pasado en diálogo con UNESCO ya firmamos una otra declaración que Gustavo ha citado con otras entidades latinoamericanas este documento señala que a pesar de los esfuerzos de las plataformas que reconocemos por aumentar el grado de transparencia los avances son insuficientes y continúan violando los derechos básicos de los usuarios también adverte que la falta de transparencia alimenta políticas públicas reativas y desproporcionadas y proyectos de ley abusivo que violan derechos fundamentales por eso la necesidad de discutir ampliamente de forma muy de la regulación para que también no tengamos regulaciones que violan los derechos fundamentales ante eso el documento también afirma la necesidad de una actitud proactiva hacia la regulación de las plataformas en materia de transparencia que se lleve a cabo con base en este diálogo multisectorial que yo he citado un diálogo que sea amplio y abierto y que también pueda contar con los organismos internacionales como la UNESCO y la Relatoría para la Liberdad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ayer tuvimos una buena conversación sobre este tema en un evento realizado por el profesor Acone y Wikimedia donde creo que avanzamos en algunos puntos reafirmamos la necesidad de formas de regulación democrática que sean el resultado de un amplio diálogo multisectorial desde América Latina en este sentido me gustaría citar el proyecto de ley 2630 que Raúl ha citado también que se discute en Brasil ahora que fue señalado como un paso importante que podría inspirar discusiones en América Latina a pesar de todas las dificultades políticas en Brasil hoy el proyecto de ley está siendo debatido con amplia participación de la sociedad y eso ha hecho avanzar en varios aspectos incluyendo los mecanismos de transparencia de rendición de cuentas y debido al proceso olivia necesitamos ir cerrando porque ya entró otro evento solamente unos puntos también el conversatorio de ayer destacó la necesidad de definir que entendemos por transparencia y el nivel de transparencia que queremos alcanzar y aquí me gustaría brevemente enumerar algunos de ellos que podemos discutir que es la transparencia y la construcción de políticas de moderación de contenidos considerando de antemano los impactos que pueden tener sobre los derechos fundamentales transparencia sobre los números de usuarios en los países y en la región que Raúl ha citado también transparencia sobre los términos de uso y las políticas de moderación transparencia sobre la moderación del contenido y de las cuentas y sobre las decisiones que se reverteran transparencia jurídica transparencia algorítmica y la transparencia en la forma de la gobernanza que es otro punto que necesitamos de discutir y de profundizar solamente para concluir me gustaría sugerir que sigamos una agenda para avanzar en definir qué transparencia queremos a qué niveles y con qué modelo de gobernanza desarrollando un documento más detallado o incluso un borrador de lo que podría ser un proyecto de ley que sea un proyecto de partida para el trabajo en cada país tiene en mente una actitud proactiva que hemos mencionado y que también pueda discutir un poco la gobernanza las maneras que podemos o qué de la regulación de transparencia son asuntos para ser regulados por los estados nacionales pero también lo que es lo que puede ser un asunto para ser de competencia de los organismos internacionales globales como es la UNESCO muchas gracias gracias de hoy muchas gracias disculpen la demora un abrazo